¿Qué es el APAFA? Sí, el APAFA está apoyando conforme el POA, se ha implementado con los uniformes, tanto para fútbol, volei, balón mano, futsal y atletismo, ¿no? Eso todo se le ha apoyado con el uniforme, ahora estamos apoyando con pasajes y aguas minerales. Porque ellos también están yendo a la cancha de Pampa Libre. Sí, Pampa Libre y Quepepampa, eso todo está corriendo el gasto APAFA, ¿no? ¿Cómo va el Paliguarma? ¿Ya se solucionó el colegio? Sí, ya se solucionó el percance que tuvo y todo está marchando bien y justamente hay una comisión de profesores que está viendo todos los días la preparación, ¿no? Es también eso. El tema de la directiva anterior, ¿cómo quedó? Porque se quedó en que iban a denunciarlo, ¿cómo va? Sí, ya tenemos el asesoramiento que nuestra directiva tiene que inscribirse en registro público, ¿no? Ya que es la APAFA del 2390, es persona jurídica. Y la que inscribió esto fue la anterior directiva de Aramayo, ¿no? Y tenemos que hacer el cambio, ¿no? Para poder demandarlo ya como APAFA, ¿no? Como persona, ¿no? ¿Y el Aramayo se ha pronunciado sobre esta posible demanda? Nada, nada. Todavía le hemos esperado todo este tiempo, pero nunca se ha presentado, ¿no? ¿No ha habido voluntad? No, no hay. Eso es lo que hemos conversado con CONEI para hacer de una vez la inscripción en los registros públicos y para proceder a la demanda, ¿no? ¿Qué es lo que ha señalado el vicepresidente? El anterior vicepresidente hizo su descargo al Consejo de Vigilancia y al CONEI, ¿no? Tanto al tesorero, ellos sustentan que solamente han cubierto el tesorero que solamente ha manejado un monto alrededor de 3.000 soles, el resto que es un... cerca de 16.000 lo manejó el señor Yola Aramayo, ¿no? Y el vicepresidente que solamente usó el dinero para el mantenimiento de las laptops y de las computadoras. ¿Eso es lo que le están preguntando? Ellos han hecho su descargo de esa manera, ¿no? Ajá, claro. ¿Ustedes como directiva no se han acercado a buscar al señor Aramayo, no le han enviado documentos? No, no, no. Eso ya está a cargo del Consejo de Vigilancia y CONEI. Ellos son los responsables de esto. Ya nosotros seguimos con nuestras labores que tenemos que hacer para la institución, ¿no? ¿Se traerán una reunión de APAFA y de los padres? No, ya no. Esto se va a proceder ya mediante el ministerio público, ¿no? ¿Hay plazo para presentar este ya documento? Todavía no. No, no, no. Este año todo. De todas maneras, porque en julio ya el Consejo de Vigilancia y CONEI tienen que rendir su información acerca de lo que se aprobó en la Asamblea General de abril, la demanda a la anterior directiva, ¿no? Porque se va a demandar a toda la directiva en pleno.